Hola, bienvenidos a un video más. Tenemos este teléfono Samsung Galaxy A34 5G en esta sección donde hemos probado tabletas, teléfonos Samsung, teléfonos no Samsung de otras marcas. Y en este caso le tocó a este nuevo dispositivo, este dispositivo de la serie A, el probar si soporta el conectar una memoria USB a través de un cable o adaptador, en este caso un cable OTG. Así que lo único que vamos a hacer es ver si aquí arriba en este apartado aparece el icono de la memoria USB al conectarlo y también entrar a el administrador de archivos que en este caso lo tenemos aquí. Entrar al administrador de archivos para ver si reconoce la memoria USB. Así que no se diga más y lo único que voy a hacer es conectar la memoria USB aquí está en el cable OTG. Y ahora sí, voy a voltearlo un poco hacia acá para que podamos ver, lo voy a conectar. ¡Ahí está! No hay otra cosa, ahí está. Y si nos damos cuenta aquí arriba automáticamente apareció el icono de una memoria USB. Eso nos indica que en efecto reconoció la memoria USB. Pero no basta con que la reconozca, tengo que ver si la está leyendo. Así que nos vamos a los archivos, aquí está. Y en mis archivos tenemos almacenamiento interno, tarjeta de memoria que ya la tiene integrada y también almacenamiento USB. Si yo entro aquí me van a aparecer obviamente los archivos que yo tengo en esta memoria USB. Ahí está. Esto quiere decir que en efecto este dispositivo, un Galaxy A34 5G de la nueva serie A, este A34, sí soporta, sí está soportando una memoria USB a través del cable OTG. Bastante bien porque lo reconoció rapidísimo, lo leyó rapidísimo. Hoy en día la mayoría de teléfonos deberían de, pero créanme que todavía hay teléfonos que batallan para poder tener esta función. O hay que activarlos aparte. Nos pasó con el Oppo Reno7, que el Oppo Reno7, aunque sí lo soporta, tienes que mover una configuración para después conectar la memoria a través del OTG. Para que puedas ver lo que tiene esa memoria USB. Así que nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!